No hay mejor defensa que un buen ataque. Es decir, ocurre con bastante frecuencia que cuando un hombre se ve denunciado, pues dice que ella también le ha pegado, que ella también le ha amenazado, o que con frecuencia a ella le insulta. Entonces, salvo que sea evidente que no hay materia penal, a poco indicio que haya, la policía tiene que intervenir y llamar a la mujer como imputada. Claro, para muchísimas mujeres esto es un shock terrible. O sea, después de que se ha decidido a denunciar, pues es que ellas no entienden nada, se sienten incomprendidas y muchas veces se sienten maltratadas por el sistema. Es verdad que esto solo es el primer momento, porque a veces cuando el caso llega al juzgado, las actuaciones se archivan para ella y solo sigue el juicio contra él. Pero muchas otras veces se consigue que la mujer se asuste y o bien retire la denuncia o acepte, por ejemplo, la conformidad, otra serie de mecanismos procesales, con lo cual la estrategia defensiva del acusado ya ha tenido éxito, porque ya ha conseguido, pues por lo menos, una menor acusación. A ver, sabemos que este es un fenómeno muy complejo, con una casuística absolutamente infinita y en la que no caben explicaciones lineales. Pero lo único que es cierto es la necesidad de seguir investigando y además de analizar no solo la entrada al sistema penal, es decir, las denuncias, sino también la salida, cómo acaban estos, por así decir, procedimientos penales. Si hay archivos, si hay condenas, si hay absoluciones, ¿qué pasa? ¿Tienes? Gracias.